Evangelio de hoy Sábado 19 de junio de 2021 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 12 Versículos del 1 al 10 Toca presumir Ya sé que no está bien Pero paso a las visiones y revelaciones del Señor Yo sé de un cristiano que hace 14 años Fue arrebatado hasta el tercer cielo Con el cuerpo o sin cuerpo Qué sé yo Dios lo sabe Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso Y oyó palabras arcanas Que un hombre no es capaz de repetir De uno como ese podría presumir Lo que es yo Solo presumiré de mis debilidades Y eso que Si quisiera presumir No diría disparates Diría la pura verdad Pero lo dejo para que se hagan una idea de mí Solo por lo que ven y oyen Por la grandeza de estas revelaciones Para que no tenga soberbia Me han metido una espina en la carne Un ángel de Satanás que me apalea Para que no sea soberbio Tres veces he pedido al Señor Verme libre de Él Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Por eso muy a gusto Presumo de mis debilidades Porque así residirá en mí La fuerza de Cristo Por eso Vivo contento en medio de mis debilidades De los insultos Las privaciones Las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Gustad y Ved Que bueno es el Señor El ángel del Señor acampa En torno a sus fieles Y los protege Gustad y Ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y Ved Que bueno es el Señor Todos sus santos Temed al Señor Porque nada les falta A los que le temen Los ricos empobrecen Y pasan hambre Los que buscan al Señor No carecen de nada Gustad y Ved Que bueno es el Señor Venid hijos Escuchad Escuchadme Os instruiré En el temor del Señor Hay alguien que ame la vida Y desee días de prosperidad Gustad y Ved Que bueno es el Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 6 Versículos del 24 al 34 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio De dos amos Porque despreciará a uno Y querrá al otro O al contrario Se dedicará al primero Y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios Y al dinero Por eso os digo No estéis agobiados Por la vida Pensando que vais a comer O beber Ni por el cuerpo Pensando con que os vais a vestir ¿No vale más la vida Que el alimento Y el cuerpo Que el vestido? Mirad a los pájaros Ni siembran Ni ciegan Ni almacenan Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Los alimenta ¿No valéis vosotros Más que ellos? ¿Quién de vosotros A fuerza de agobiarse Podrá añadir una hora Al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis Por el vestido? Fijaos como crecen Los lirios del campo Ni trabajan Ni hilan Y os digo Que ni Salomón En todo su fasto Estaba vestido Como uno de ellos Pues si la hierba Que hoy está en el campo Y mañana se quema En el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más Por vosotros? Gente de poca fe No andéis agobiados Pensando que vais a comer O que vais a beber O con que os vais a vestir Los gentiles se afanan Por esas cosas Ya sabe vuestro Padre del Cielo Que tenéis necesidad De todo eso Sobre todo Buscad el reino de Dios Y su justicia Lo demás Lo demás se os dará Por añadidura Por tanto No se agobiéis Por el mañana Porque el mañana Traerá su propio agobio A cada día Le bastan Sus disgustos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Gracias Gracias Porque estás siempre Con nosotros Gracias Porque no nos abandonas A pesar de nada A pesar de todo Gracias Señor Por ser nuestro Padre Sabemos que nos amas Tanto Señor Porque estás hoy Con nosotros Porque harías Lo que fuera Para que seamos felices Y alcancemos el cielo Que nos has prometido Señor Queremos pedirte Que nos ayudes a ver De buen grado Todos los acontecimientos De nuestra vida Sabiendo que Tú Señor Estás ahí Dios nuestro Confiamos en ti Como no confiar en ti Padrecito bueno Permite Que nos abandonemos en ti Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Que hermoso El evangelio de hoy Que hermoso es esto Dios no se olvida De nosotros De ninguno de nosotros Con nombre y apellido Nos ama Y no se olvida Esta invitación A la confianza en Dios Encuentra un paralelismo En la página Del evangelio de Mateo Nos dice Miren las aves del cielo Que no siembran Ni cosechan Ni recogen graneros Y vuestro Padre celestial Los alimenta Observen los lirios Del campo Como crecen Y no se fatigan Ni hilan Salomón Ni en toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Pensemos en tantas personas Que viven En condiciones De precariedad Incluso en la miseria Que a veces Ofende la dignidad Jesús sabía Que no se puede Remediar Por completo Este hecho Porque somos humanos Porque nos equivocamos Porque no entendemos Hacia donde vamos Pero A pesar del sistema De vida Que no se corregiría Con ninguna idea Política Sino empezando Desde nosotros mismos Nos dice Que actuemos Que si buscamos Acumular Para nosotros Nosotros seremos Parte de la injusticia Tenemos que oír Bien esto Mientras cada uno De nosotros Busquemos acumular Para sí mismos Jamás Habrá justicia Pero si en cambio Confiamos En la providencia De Dios Y buscamos Todos juntitos Su reino Entonces A nadie le faltará Lo necesario Para vivir dignamente Cuántas veces Amados hermanos En nuestras neveras En nuestras despensas Está el desayuno De nuestros hermanos No acumulemos No avariciemos Compartamos Con nuestros amados hermanos No hay mejor inversión Que el estómago De tu vecino Decía un dicho Y San Juan de la Cruz Ya nos decía De Dios recibimos Tanto Cuanto esperamos Y es lo mejor Que nos puede pasar A nosotros Creyentes de a pie Es que no nos la creemos No creemos En el abandono De Dios Pensamos tan poquito En quien es Dios En su omnipotencia En que Él es el Padre Y quiere Lo mejor Para nosotros La congregación Será una madre Muy pobre Pero Dios Dios es un Padre Muy generoso Es verdad Amados hermanos Que el abandono En Dios No implica Un abandono De las cosas De aquí abajo Tampoco nos puede Llevar A desentendernos De nuestros deberes Y responsabilidades Pero nuestra actitud Es diferente Cuando ponemos Todo nuestro esfuerzo Confiando en Dios Él hará el resto Dios pone casi todo Y tú pones casi nada Pero Dios No pone su casi todo Si tú no pones casi nada Ayuda con lo que te sobra Todos tenemos cosas Ropa Alimentos Objetos Muebles Que ya no utilizamos Ayudemos A equilibrar Este mundo De justicia Con nuestros hermanos No acumulemos Por avariciar Hoy Le confiaré a Dios Mis proyectos Y preocupaciones Además también De mis alegrías Padre Que no tengamos miedo De abandonarnos a ti Que sepamos Dios nuestro Que el abandonarnos a ti Implica toda nuestra vida Tú nos has tomado En serio Señor Y por eso Nos cuidas Y nos proteges Nos das vida Nos das muchos dones Nos das amaneceres Preciosos Y puestas de sol Nos das aire limpio Ayúdanos Señor Para que nos abandonemos a ti Y nosotros también Te tomemos en serio Padre Santo Te damos gracias Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias